... Antes de hablar de lo que yo creo que le interesa a la mayoría de la gente, que es lo que viene, lo que se puede hacer para acabar con el régimen. ¿Qué pasó el 11, 12 y 13 de abril en resumen? ¿Eso fue un autogolpe y de Chávez, como decían los partidos políticos y el propio gobierno? No, no, en absoluto. Lo que sí le puedo decir es que Chávez el 11 de abril renunció tres veces. Para que ustedes se den una idea de lo asustado y de lo desbordado que estaba Chávez en su persona. Pero ya nos decía Berenice Gómez que la renuncia no es válida porque la renuncia fue con una pistola en el cerebro. Bueno, la que yo recibí, y yo respeto mucho a Berenice, pero realmente pues yo estaba allí. Yo era el encargado de negociar con Miraflores porque Chávez pidió, quería negociar su renuncia. Entonces, yo no fui el que le pedía a Chávez la renuncia, yo fui el que recibió la renuncia de Chávez enviada desde Miraflores con el escudo nacional y con la papelería de Miraflores. Pero entonces, coaccionado o no, si renunció, esa renuncia es válida porque entonces tampoco es válida la renuncia de Emparan porque el pueblo en la plaza gritaba que quería que él se fuera, ¿no? Sí. O sea que había que revisar toda la historia. Bueno, pero es que hay que ver los antecedentes. Un millón de personas marchando en la calle pidiendo la renuncia de Chávez y, aparte de eso, haber caído en un crimen de lesa humanidad como fue la masacre del 11 de abril, indudablemente afectaron la personalidad de Chávez y él quería, de alguna manera, salirse de esa... ¿Pero fue un golpe de Estado o un vacío de poder? Un vacío de poder... ¿Por qué es un vacío de poder en un golpe? Bueno, es muy sencillo porque la constitución del 99 que el mismo Chávez hizo tiene un grave error, un grave defecto y es que no existe una línea de sucesión. Está el presidente, si el presidente falta, está el vicepresidente, pero si el vicepresidente falta no aparece... Pero es que Chávez destituyó al vicepresidente. Exactamente. Al renunciar a Chávez y destituir a Diosdado, entonces, ¿quién seguía? Entonces, había que ponerse de acuerdo para escoger quién seguía y, bueno, la decisión unánime fue Carmona. Pero aunque, según Daniel Lara Farías, esa constitución de 1999 no es válida porque es ilegal, es anticonstitucional. Sí, pero fue sometida al referéndum y fue aprobada por una minoría, pero fue aprobada. Entonces, al estar vigente en gracieta oficial y ser la norma constitucional que rige al Estado, entonces todos tenemos que asumirla como tal. Igual como asumimos, por ejemplo, la renuncia de Chávez cuando el militar más antiguo, que era Lucas Rincón, dijo, se le solicitó la renuncia al señor presidente, la cual aceptó. ¿Y por qué le solicitaron la renuncia? Bueno, esa fue una forma de Lucas decir, de tratar de cambiar las cosas, porque yo estaba presente y por eso yo siempre les digo, a mí no me lo contaron, yo estaba allí, yo estaba presente cuando el presidente llamó a Lucas y Lucas atendió el teléfono y Lucas le decía, Sí, señor presidente, sí, es que los generales no paran bola, presidente, sí, presidente, sí, ya yo le voy a anunciar al país que usted quiere renunciar, presidente. Por eso yo le digo que el presidente renunció varias veces, renunció a Miraflores, estando en Miraflores, ante dos generales de la Guardia Nacional. Después renunció... ¿Estaba usted presente cuando eso? ¿Cuando se renuncia a Miraflores? Cuando él renuncia a Miraflores, no, pero los dos generales después nos lo informaron, dos generales de la Guardia. Y le dijeron a Chávez, nosotros no estamos facultados para negociar con usted la renuncia. Usted tiene que ir a hablar con el comandante del ejército. ¿Por qué al tercer día resucitó? Muy sencillo. ¿De quién es la responsabilidad? Muy sencillo, resucita porque lamentablemente los partidos políticos le sacaron la alfombra a Carmona y le sacaron la alfombra al nuevo gobierno recién nacido. Y porque el comandante general del ejército, Efraín Vázquez Velasco, desconoció a Carmona, quien cometió un error muy grave, al nombrar ministro de la defensa a un vicealmirante menos antiguo que Vázquez Velasco. Y por supuesto, Vázquez Velasco, y eso pasa dentro de las Fuerzas Armadas, y dentro de las Fuerzas Armadas todo el mundo lo entiende. Cuando a mí me nombran de superior a un oficial menos antiguo, eso es un despido indirecto. Pero el que no ha resucitado es Vázquez Velasco porque nunca más se supo. Se escondió porque es que no tiene cara. La vergüenza se lo debe estar carcomiendo porque... ¿Por qué dicen que ustedes se portaron cobardemente? Hay quien dice que ustedes se portaron cobardemente. Lo digo porque lo escribieron inclusive en el Facebook. Bueno, fíjate, yo pienso que mucha gente tiene razón para pensar eso, pero la verdad verdadera, y esto es algo que nunca nadie ha dicho, y yo lo he repetido en varias oportunidades, es que los militares venezolanos no tenemos ambición de poder. Y nosotros nunca quisimos asumir el control del país. Bueno, si los militares no tienen ambición de poder, entonces Chávez Frías no es militar. No, Chávez Frías no es militar. Chávez Frías fue un golpista que intentó llegar al poder por las armas y que estuvo preso y que tuvo la suerte de que se consiguió a un anciano ya en sus últimos... Bueno, pero ese anciano le había resultado muy bien en los años 60 a la amnistía con la extrema izquierda y fíjese que le resultó muy bien. Sí. Pero vamos a dejar ya el pasado para que tenemos a Daniel Lara Farías. Por fin se consiguió a Berenice Gómez. No hemos contactado a Daniel Lara Farías desde Alemania, Iván Ballesteros desde Venezuela. Iván, tienes la palabra. Buenos días. Bueno, buenos días, abuelo, por supuesto, a mi amigo el coronel Rodríguez Sala. Estaba escuchando detenidamente lo que decía Rodríguez Sala. Bueno, yo voy a contar lo siguiente, ¿no? Chávez era un criminal disfrazado de militar, ¿no? Para empezar por ahí y decir las cosas como son. Pero digo algo interesante, el coronel, que Chávez después que sucedieron todos los hechos de abril, él quería salirse porque cuando yo era un poco de muerto y todo eso, yo le preguntaría a mi coronel cómo es eso que Chávez quería valer esa responsabilidad por los muertos. Y después que retoma el poder, siguen los muertos, sigue la persecución. De hecho, él muere y asume Nicolás Madero, sigue la misma política de Chávez. Aprovechado el mundo, lo que hay en Venezuela, que no continúa Nicolás Madero. ¿Cómo es eso que usted dice? ¿Qué es el marido de esa responsabilidad que no le gustó a los muertos? ¿Cuánto es el mismo para ver eso? Bueno, los que están protestando, se pregúen el plomo. ¿Pero no? Bueno, hemos visto las consecuencias de la cantidad de muertos que hubo. Tanto que el gobierno lucha como el erogismo de Nicolás Madero. ¿Qué es el marido de esa responsabilidad que no le gustó a los muertos? Saludos, Iván. Un placer saludarte, de verdad. Te voy a decir lo siguiente, Iván. La respuesta es muy sencilla. Estos cobardes, asesinos, criminales, son muy fuertes cuando tienen la fuerza detrás. Pero el 11 de abril, como tú recordarás, el tiburón 1, que era Rosendo Manuel, le apagó el radio a Chávez. Y tiburón 2 también y tiburón 3 también. Entonces él se vio sin apoyo de las Fuerzas Armadas, porque ellos son guapos cuando están apoyados, pero cuando están solos, son unos cobardes y a ti te consta todas las historias que yo las viví. A mí Chávez me lloró aquí en el hombro, le lloró al Cardenal Velasco. Son comparables a una manera de perros salvajes. Cuando están juntos, todos son guapos. Pero cuando están solos, no son tan guapos. Son unos cachorritos, son unos cachorritos. Entonces, ¿qué pasa? Rosendo Manuel le retiró el apoyo. El general Rosendo Manuel le retiró el apoyo. El Cufan le retiró el apoyo y él vio que estaba solo. Y por eso, por eso realmente fue que él se asustó y muy asustado, ¿verdad? Se fue desde Miraflores con su casa militar, con el general Hurtado Sucre, que era ministro de Infraestructura, con toda la parafernalia, con el negro Churio, que ahora es comandante general del ejército, para la comandancia. Y cuando llegaron a la comandancia, él pidió que fueran dos monseñores, que uno de ellos fue Monseñor Porra, que ahora es el cardenal, para que le garantizaran a él la seguridad, porque creían que lo iba a matar. Eso también pasó en el 92, cuando lo trasladamos desde el cuartel San Carlos a Yare. Querían que viniera el fiscal general Escobar Salón, quería que viniera el padre Olazo, quería que viniera todo el mundo a garantizarle su seguridad, porque son unos cobardes. Bueno, pero vamos a hablar del presente y del futuro. Milagritos dice que, yo debo saberlo porque tengo una copia de la renuncia. Sí, yo tengo la copia de una de las renuncias y muchas veces la he mostrado. Por otro lado, Ernesto Montero dice, Napoleón nunca se va a saber qué pasó realmente, porque cada quien cuenta las cosas con contradicciones. María Eugenia Villalobos, yo creo que esa Constitución Galáctica estuvo, al contrario, muy bien diseñada para los propósitos de la revolución. A Milagritos de Calabria, se llama. Wilson Mon, saludos. Bueno, tenemos a... Ya va un momentico, Iván. Vamos con una pregunta. Tenemos a Daniel Darío Lara, desde Alemania. Daniel, buenos días. Adelante. Muy buenos días, Napoleón. Y pidiéndote disculpas por el lamentable estado de mi voz, pero el frío que está haciendo acá ha acabado con mis cuerdas vocales. Un saludo para ti, para Rodríguez y para el general Rodríguez Salas. Yo tengo una sola pregunta, que creo que es la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos con respecto a los 11 de abril. ¿Por qué razón, por qué razón, los militares que hoy hablarían explicaciones sobre lo que ocurrió y lo que no ocurrió, no nos explican, uno, por qué no permitieron que se negociara con Chávez su salida del país, y dos, por qué se permitió que permanecieran en sus cargos los oficiales encargados de la casa militar, que al final dieron al traste con la presencia de Carmona en Miraflores? Bueno, con la número uno, lo de la negociación para que Chávez se fuera de... para cumplirle las exigencias a Chávez. Chávez exigía tres cosas. Uno, que le permitieran irse en un avión de cubana de aviación que estaba en Maiketía. Dos, que le permitieran sacar su familia. Y tres, que le permitieran sacar su gabinete. Esas eran las tres exigencias. Por allí, todo lo demás que se diga, eso es folclor popular. Eso es, como dice el almirante Molina, leyenda urbana. Esas eran las tres cosas que pedía Chávez, ¿verdad? Que le garantizaran su vida, le permitieran irse y sacar su familia y su gabinete. La razón fue porque dentro de los militares había un grupo radical que decía, no, él tiene que quedarse aquí en Venezuela a pagar sus crímenes, su masacre. Él es el responsable de la masacre del 11 de abril, él tiene que quedarse a pagar. Y otro grupo decía que no y discutimos durante un buen rato, mientras él esperaba en la sala del Estado Mayor del Ejército, cuál iba a ser la decisión. Y al final, el general Vázquez Velasco le dijo, usted queda bajo custodia de las Fuerzas Armadas aquí en Venezuela. Por supuesto, yo era el que tenía el documento de la renuncia en la mano, inclusive hay unas fotos por allí que así lo atestiguan. Y yo le presenté la renuncia varias veces y él dijo, no, yo entonces voy a convertirme en un presidente preso. Yo me lo llevo a la Policía Militar, posteriormente a él se lo llevan ese mismo día 12 a Turiamo y después el día 13 en la mañana se lo llevan a la Horchila. Pero ante las circunstancias que se estaban dando en Caracas, yo le propongo a Carmona irme para la Horchila a buscar la firma de la renuncia y me voy en un avión privado, junto con el Cardenal Velasco, a buscar la renuncia de Chávez. Llego a la Horchila, negocio la renuncia. Pero una nueva renuncia de Chávez, si son tres. Sí, sí, esta es la tercera. ¿Y para qué querían una nueva? Porque no estaba firmada, ninguna de las tres estaban firmadas, eran todas de boca. Pero, pero, un momentico, la que yo tengo la copia está firmada por él. Claro, porque esa fue la que yo le saqué a él en la Horchila. Ah, ok, ok. Esa es la tercera. Esa es la tercera, escrita de su puño y letra. Y estuvimos negociando durante seis horas. Pero, ¿y por qué necesitaban que él la escribiera? Si, eh, en Pará no escribió su renuncia, que yo sepa. No, no, pero... Ni Pérez Jiménez, cuando se fue, escribió su renuncia. No, pero muchos políticos, este, tomaban como excusa que ellos querían ver la renuncia firmada para entonces ellos apoyar. Y muchos militares que estaban jugando a la cuerda floja también pedían la renuncia escrita. Bueno, solución, buscar la firma de Chávez, porque sabíamos que él estaba desesperado de firmar. Él estaba desesperado de irse. Entonces, bueno, agarré un avión, me fui a la horchila, negocié con él y le saqué la renuncia. El problema es que mientras yo estoy negociando con Chávez en la horchila, en Caracas hacen preso a Carmona y al alto mando. Y entonces es cuando José Vicente Rangel me llama a mí por teléfono a la horchila y me dice, General, para allá va una comisión a buscar al presidente. Entonces me dice, va al mando del general a Liu Categuiduque. Yo la primera vez le corté el teléfono, la segunda vez cuando yo busco el avión para sacar, ya yo tenía, había negociado con Chávez que nos fuéramos para, que él se quería ir para República Dominicana, se quería ir para Cuba porque le había llegado la información de que ya Fidel como que no lo quería. Entonces se quería ir para República Dominicana porque Marisabel y la familia estaba allá. Entonces cuando salimos a buscar el avión en el que yo había llegado, el avión se había ido y nos dejó parados en la horchila. Entonces José Vicente Rangel lo llamó el mismo que el día 12 le da unas declaraciones al Nacional que él ya había cambiado el cassette, que él no quería saber nada de la revolución. Claro, ese es el camaleón, ese es el gato pandeado. Pero esos son los que perduran, esos son los que perduran en ese país. Eso es lo que llaman los corchos, los corchos, nunca se hunden. Bueno, espérate, Iván. Y el segundo punto. Iván está diciendo algo, espérate que no ha terminado de responder la pregunta para Darío, el segundo. El segundo punto, el de los, el, el, ¿por qué no se cambiaron los oficiales de la Casa Militar? Les explico... Espera un momento. Les explico algo. Todos esos general, todos esos oficiales de la Casa Militar, cuando llegó Carmona, le tocaron el himno nacional y le rindieron honores como presidente de la República. O sea, se le sometieron a Carmona y se le sometieron al almirante Molina, que era el encargado jefe de la Casa Militar, y al coronel Díaz Viva, que habló hace rato, también que era el subjefe de la Casa Militar. Y vinieron a darle novedades. Lo que pasa es que el día 13, vinieron grupos colectivos, en aquel momento eran los círculos bolivarianos, y empezaron a rodear la Casa, en la Miraflores, y el almirante Molina dijo, no se garantiza la seguridad, vámonos para Fuerte Tuna. Y así lo hicieron. Daniel, ¿qué estabas diciendo que no te escuchamos? No fue que le rindieron honores a Carmona, pues que lo engañaron, y todos los actos oficiales que hoy echan el cuento, no quieren reconocer que se dejaron engañar. Bueno, mira, yo siempre pongo el cuento del perro herido, cuando viene un perro y te muerde, y después viene, y tú lo vas a castigar, y el perro se te tira al piso, y te empieza a lamer los pies, normalmente tú lo matas. No, lo perdonas, te da lástima. Y realmente ellos eran muy buenos en eso. Realmente sí, no era un engaño, era la actitud de ellos para sobrevivir. Si no hubiera caído Carmona, a lo mejor ellos hubieran podido, algunos hubieran podido sobrevivir, porque eso era lo que ellos buscaban. Se cambiaron de bando inmediatamente, pero cuando Chávez regresa, volvieron a ponerse la chaqueta roja. Tan simple como eso. Vamos a ver qué dice, perdona, Daniel, espérate, ahora vamos a seguir conversando. Vamos a ver qué quería decir Iván Ballesteros. Iván, tienes la palabra. Adelante. Bueno, la primera vez que yo decidí era que cuando escuchaba al coronel Rodríguez Sala hablar, era que cuando el barco se hunde, las ratas lo abandonan inmediatamente. Eso era lo que pasaba para ese momento. Pero como tú me dijiste antes que querías algo actualizado, fíjate, yo he visto, yo he visto desde el primer momento que Chávez dentro de los planes de destrucción del país, el primer plan que tenía era destruir la Fuerza Armada. Eso se está viendo en la actualidad cuando se persiguen oficiales que cada día, todos los días, hay oficiales detenidos y eso no se sabe acá. Y las cárceles se están abarrotando, empezando por Ramo Verde, de presos militares, presos que los tildan de conspiradores y de presos políticos. Yo le preguntaría a mi coronel, usted no cree que ese plan estaba avanzado realmente porque las fuerzas, porque Chávez y su equipo se dieron cuenta, hay que eliminar la Fuerza Armada y crear nuestra guardia peritoriana, llámese milicia, llámese colectivo como sea. Pero usted no cree que las Fuerzas Armadas en Venezuela no estaban preparadas para lo que sucedió desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista militar, porque realmente no han estado a la altura, no cumplieron con su juramento, no han defendido a los ciudadanos, no han defendido la Constitución, no han defendido la soberanía, porque aquí las Fuerzas Armadas están subordinadas a la milicia cubana. ¿Usted no cree que realmente a lo mejor no faltó, y me incluyo como militar requirado, no faltó formación para el cumplimiento de la misión y del deber que teníamos asignado por la Constitución Nacional? Mira, Iván, tú tienes razón en muchas de las cosas que dijiste, pero te voy a decir algo. Realmente, el plan que tenía Chávez, y nos lo comunicó en varias oportunidades en que nosotros conversábamos con él, el problema que él tenía con las Fuerzas Armadas es que estaban activos muchos oficiales más antiguos de graduación, de año de graduación de la Academia Militar. Por ejemplo, estaba mi promoción que nosotros le llevábamos un año, estaba la promoción que le llevaba dos, tres y cuatro años. Entonces, él tenía problemas para integrar esas promociones porque esos habían sido sus superiores, y él se le incomodaba mandar a esa gente que habían sido sus superiores tratarlos ahora como subalternos. Él trató de hacerlo, y él trató de desarticular las Fuerzas Armadas. De hecho, de mi promoción no hubo comandante general del ejército, mi promoción la destruyó Chávez completamente. Pero el plan, Iván, va mucho más allá. Hay un plan secreto que realmente se ha venido develando con el tiempo y que fue básicamente la génesis de las actuaciones de los militares que actuamos en contra de Chávez. Porque en el año 99, junio del 99, y tú puedes revisar los registros, nosotros descubrimos que Chávez era un narcotraficante que mientras estaba haciendo reuniones de la OPEP estaban unos príncipes árabes cargando dos toneladas de cocaína en la rampa 4. Entonces, cuando nosotros descubrimos eso, bueno, pero si entonces acabamos de elegir, oye, tres meses, cuatro meses después de haber sido elegidos y con una popularidad del casi el 80%, descubrimos que Chávez era un delincuente porque eso era lo que era, un traficante de drogas y la razón muy sencilla porque es que él tenía que pagarle los favores a la FARC que fue la que le financió su campaña y todo eso fue saliendo con el tiempo y nosotros todos los militares que teníamos, que habíamos estado antes que él en la academia militar empezamos a unirnos para tratar de enfrentarlo. ¿Por qué razón? Porque bueno, imposible asumir a un presidente de la república, a un comandante jefe de la Fuerza Armada que simplemente lo que es un narcotraficante y que está coludido con lo que era para nosotros en aquel momento enemigo directo que era la FARC ¿verdad? Y lo veíamos como un traidor a la patria. Montero le pregunta, le pide que nombre a los políticos y militares que querían esa firma de Chávez que querían la firma de Chávez que estaban presionando porque querían ver la firma de Chávez de renuncia. Mira, son prácticamente casi que los mismos que están ahorita en la palestra y te puedo mencionar dentro de ellos a Henry Ramos, te puedo mencionar dentro de ellos en aquel entonces estaban Eduardo Fernández, estaba Rodríguez y Turbe, estaba el Opus Dei completo exigiendo que se le presentara la renuncia firmada de Chávez y la razón muy sencilla porque ellos estaban presionando una cuota de poder con Carmona y la prueba más fehaciente es que dentro del gabinete que Carmona estaba nombrando prácticamente la mitad era del Opus Dei. Entonces, por supuesto, ellos estaban presionando con el objeto de ser tomados en cuenta y ser considerados para la transición que venía. ¿Por qué? Porque siempre ellos tuvieron un miedo contra los militares porque ellos pensaban que nosotros éramos otros golpistas y realmente nosotros les dimos una lección de democracia al prácticamente nombrar un civil cuando pudo haber sido fácilmente un militar porque la constitución no dice quién es ¿verdad? Y los militares decidieron que fuera un civil y el gabinete era un gabinete civil. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que verdaderamente la intención que nosotros teníamos estaba tratando de ajustarse a lo que era la constitución y muchos de esos políticos lo que estaban era negociando cuotas de poder. Estamos conversando con el coronel retirado Julio Rodríguez Salas en el estudio y a través de la línea telefónica le pregunta Iván Ballesteros le pregunta Daniel Lara Faría e insiste con Berenice Gómez a ver si ahora podemos localizar que es bien difícil comunicarlo el sitio donde ella está comunicarse va a tener que mudarse irse a otra casa de otro novio no sé qué va a hacer Berenice Gómez Bueno Daniel tienes la palabra y tienes la pregunta Sí Napoleón finalmente yo quisiera preguntar ¿Qué valoración tiene el coronel Rodríguez Salas de las actuaciones militares tanto el 11 de abril como lo que ocurrió después? Que los militares que no lograron los objetivos de sacar a esta vez y mantenerlos fuera del poder luego la acción militar que lograron hacer fue irse a la Santa Mira y lamentablemente todos pagan esos errores la gran mayoría de ellos en el exilio que valoración hace tantos años después de lo que ocurrió Bueno perfecto Daniel gracias por la pregunta de verdad que me permite aclarar algunas cosas que dentro de lo que nosotros manejamos como militares existe un principio que se llama la necesidad de saber y lamentablemente pues la necesidad de saber implica una confidencialidad en las acciones que se van a tomar nosotros el 11 de abril nosotros los militares consideramos que cumplimos nuestra misión porque logramos presionar logramos desconectar al general Rosendo el apoyo que le estaba dando a Chávez logramos sacar a hacer que Chávez renunciara logramos conseguir la renuncia firmada de Chávez en la horchila o sea que los militares cumplimos con nuestro propósito pero lamentablemente pues los políticos y algunos militares que después también intervinieron cambiaron la historia y prácticamente todo el alto mando nuevo quedó detenido en Miraflo perdón en Fuerte por un coronel y un grupo de soldados entonces lamentablemente pues después que nosotros habíamos cumplido nuestra misión vino un grupo de políticos presionaron a Carmona desconocieron a Carmona y después vino la detención de ese grupo esa por una parte y por la otra te quiero decir con respecto a la Plaza Altamira y te lo digo con conocimiento de causa yo me quedé preso en la horchila el 13 de abril el 14 de abril ¿verdad? después que Chávez regresó al gobierno al poder llevado de la mano del general Dalíuz Categui enviado por el general Baduel enviado por el general por el almirante Ramón Orlando Maniglia enviado por el general García Montoya y otros más y Chávez regresa al poder yo me quedo preso en la horchila después logro escaparme y me voy a la clandestinidad y yo estuve seis meses desde abril hasta octubre en la clandestinidad reuniéndome con todos este grupo general que después se van o nos vamos a Altamira y la posición era que nosotros estábamos ya empezando a negociar para conseguir el referéndum revocatorio esa era la presión que los militares íbamos a hacer de una manera democrática basado en la constitución en el 350 y en el 333 de presionar al gobierno para que se produjera el referéndum revocatorio que nosotros queríamos que fuera en el 2003 pero que Chávez con toda la malicia y con todo el apoyo de Fidel Castro y con todo el apoyo de Carter y de Gaviria consiguió retardar lo máximo posible hasta que él logró las posiciones objetivas para tener un resultado que nunca fue positivo para él porque ese referéndum lo ganamos nosotros lo ganó la sociedad civil pero estaban los números cerca y él logró ponerle la mano ya en ese momento al Consejo Nacional Electoral y cambiar la historia y cambiar el referéndum primero lo alargó dos años y segundo logró conseguir las condiciones objetivas para tener un digamos un resultado decente para ello pero aparte de eso para un resultado que le permitiera hacer la trampa y presentarse él como triunfador pero vengamos al presente vámonos al presente porque ya eso es pasado algún día se escribirá no solamente la versión que conoce el país que es la versión del régimen y la versión de los partidos políticos sino también la versión de ustedes es hora de que ustedes también lo escriban parte de lo que sucedió por cierto está en el libro de Ángela Sago en nombre de los pobres los multiplicamos vamos al presente cómo ve el presente el coronel retirado Julio Rodríguez Salas cuál es la salida bueno mira la situación actualmente es terrífica porque en este momento nosotros lo que tenemos es una delincuencia organizada trabajando como gobierno ok pero esto no es un régimen esto no es una dictadura esto es un grupo de delincuentes que se que secuestraron al país y secuestraron a los pocos políticos que quedan allá entonces la relación entre secuestrado y secuestrador jamás puede ser beneficiosa para los secuestrados siempre los secuestradores van a tener el control de la situación y eso es lo que está pasando con este grupo de delincuentes que están en el poder pero este grupo de delincuentes señores y esto es algo que verdaderamente yo quiero transmitirle a toda tu audiencia Napoleón este grupo de delincuentes han desarrollado a través de los años un sistema a través del cual prácticamente tienen una economía paralela de más de 30 mil millones de dólares al año en el tráfico de drogas ya no es el tráfico de drogas actualmente la droga se está produciendo y esto es una una información confirmada en 20 laboratorios que se han instalado adivina dónde en las instalaciones de PDVSA y adivina quiénes son las personas que dirigen estos bloques que ellos llaman de narcotráfico Delsi Rodríguez Jorge Rodríguez Elías Agua Diosdado Cabello Silvia Flores o sea estamos hablando del cogollo de los cogollos la Guardia Nacional pero Tarek William no está metido Tarek William por supuesto es encargado del bloque de Oriente Tarek William y el otro Tarek que es no solamente encargado del tráfico de drogas sino también que es el que dirige el Hezbollah en Venezuela que es Tarek Laisami que es un hombre que maneja las relaciones internacionales con Irak con Irán con Libia pero si eso es así ¿por qué Estados Unidos no es más contundente en su política ante drogas con Venezuela con el régimen el narcorrégimen? Bueno porque en el 2005 Chávez de una manera muy sagaz sacó a los militares a la DEA de Venezuela ¿verdad? y quedó por la libre y bueno después han ido mejorando su su técnica ¿verdad? junto con la FARC ¿verdad? que se instalaron en Venezuela para negociar desde Venezuela y doblarle el brazo a Colombia y sentarse a negociar porque ese era el propósito de que ellos estuvieran dentro de Fuerte Tuna junto con los cubanos y que Chávez lograra negociar y sentara a Santos en Cuba junto con los guerrilleros cosa que logró y cosa que le significó a Santos el premio Nobel de la Paz pero todo eso está vinculado con las grandes fortunas los grandes millones y algo fundamental acá porque dentro del narcotráfico lo difícil no es producir la droga ni sacar la droga lo difícil es esconder la droga esconder el dinero lavar el dinero y Venezuela era muy útil para Cuba y era muy útil para la FARC porque Venezuela tenía a PDVSA que era una empresa que manejaba miles de millones de una manera normal y natural y están usando las cuentas de PDVSA para lavar el dinero de la droga usted mencionó a los hermanos Rodríguez a Tarek a Tarek William Saad entre otros supongo que a Diosdado Cabello también lo mencionó ¿qué áreas ellos están son responsables de qué áreas de la distribución y producción de la droga ellos lo han dividido en bloques el bloque de oriente que lo maneja Tarek William el bloque del centro que lo maneja Tarek el Aysami el bloque de occidente que lo maneja Delsi y así sucesivamente el país está dividido en bloques para la producción de droga aquí el punto importante es que antes una tonelada de droga le costaba le daba a ellos una ganancia de dos millones de dólares ¿verdad? porque eso era lo que costaba producirla en Colombia ahora ellos produciéndola la ganancia que les entra por cada tonelada de droga es de 17 millones de dólares entonces como tú puedes ver pues el negocio creció y con ello pues los beneficios y esta economía paralela que lo que ha permitido es verdaderamente pues establecer un plan B cuando las sanciones petroleras que Estados Unidos está tratando de implementar lleguen ya ellos tienen su plan B pero ellos están incursos en crímenes en delitos que están establecidos en la convención de Palermo de la delincuencia organizada porque ellos simplemente son un gran cartel de la droga que está que secuestró a un país tan hermoso tan bello y tan rico como Venezuela Iván Ballesteros tiene la palabra Iván te estamos escuchando Iván te estamos con lo que yo escucho con lo que yo escucho que dice el coronel Rodríguez Sala se pone en evidencia lo que ha venido diciendo que es una guerra interna dentro del gobierno dentro del PSU entre civiles y militares él está hablando de bloque de producción de droga estaríamos hablando de diferentes cantidades que trabajan al estilo Pablo Escobar se reúnen todos a un mismo comando para exportar la droga pero también tienen evidencia que el cartel de los soles lo están dejando a un lado y entonces de los lados no aparece ninguno de esos bloques él tiene su propio bloque su propio cartel que sería el cartel de los soles y entonces aquí se está dando una visión una una un enfrentamiento por el control por la producción distribución y control de la droga y por si fuera poco lo que yo digo es que entonces la coalición mundial que está hablado de la situación en Venezuela tendría que tomar medidas porque ya no hay demandas que se produzca droga y que haya terrorismo y que haya relación con la FARC el problema es que hay una expansión del narcoterrorismo que empieza por toda América Latina para acercar Estados Unidos y para afirmar la población norteamericana junto con la población europea yo le pregunto a mi coronel usted no cree que entonces las condiciones están dadas para que una coalición mundial en su momento y cuando tenga toda la la información del punto de inteligencia pudiese intervenir o a lo mejor no intervenir físicamente en el encargo a Venezuela en el encargo a Venezuela para que no se pueda mover ni la droga ni el terrorismo gracias Iván te digo sinceramente tienes toda la razón en lo que dijiste y reafirma lo que yo ya había mencionado y te quiero decir que nosotros estamos trabajando precisamente en esa dirección y esa es la razón por la cual estamos aquí en Orlando y por la cual hemos emprendido una cruzada porque realmente pues lo que se impone en Venezuela es la injerencia humanitaria que tiene dos aspectos uno la intervención militar y el otro el canal humanitario porque no existe no existiría canal humanitario si no existiera una fuerza armada que apoyara y protegiera a los ejecutores de ese canal humanitario tan necesario indispensable para la población venezolana pero por otra parte pero por otra parte Iván te quiero decir lo siguiente esa nosotros tenemos que hacer un trabajo aquí en Estados Unidos se necesita preparar el expediente y ese expediente se tiene que alimentar con toda la información e investigación y colaboración de información de todas las fuentes para que ellos hagan el trabajo y para que lleven a la mesa a la mesa de Trump ¿verdad? la 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 orden ejecutiva donde Trump ordene esa injerencia humanitaria ¿por qué razón? porque son las agencias militares las agencias americanas las que van a elaborar ese expediente pero este gobierno el gobierno de Estados Unidos allí ha ido imponiendo las sanciones individuales y ahora están trabajando en las sanciones petroleras pero ya ellos tienen su plan B que es la economía paralela de la droga sin embargo necesariamente pues para poder resolver el problema en Venezuela no es con elecciones el problema y no podemos seguir hablando de elecciones sino existe una intervención militar donde nosotros logremos sacar extraer a este grupo de delincuentes que tienen secuestrado el país para Victoria León Zuniaga hay que llevar este programa para que lo escuche el senador Marco Rubio y Liana Rosletinen entre otros senadores sobre todo por lo que usted está diciendo de cómo a través de PDV se han montado 20 laboratorios al frente de los hermanos Rodríguez Alzami Diosdado Tarek William etcétera para Milagros de Calabria dice Rafael Ramírez debe ser que no se ha mencionado Rafael Ramírez en esto de la droga también está metido Rafael Rodríguez en la droga totalmente él era uno de los responsables de un bloque de lo que pasa es que aparte de eso Rafael Ramírez era uno de los grandes testaferros de Chávez y él era molesto para Maduro y para Silvia sobre todo y lo fueron sacando lo sacaron primero de PDVSA lo pusieron de canciller y después lo mandaron de embajador para Nueva York en la ONU y de esa manera lo fueron desconectando pero él tenía un grupo un bloque del cual era responsable él está involucrado en todas estas actividades porque él es uno de los grandes capos esta gente no era comunista lo que eran narcotraficantes y punto jamás que se la echaban de comunista es que yo se lo dije yo se lo dije una vez aunque vamos a estar claro una cosa vamos a estar claro yo cuando estaba en el teatro universitario en la universidad central de Venezuela había entre otros actores amigos de uno por cierto dos comunistas y ellos decían abiertamente que y estamos hablando de los años 60 a mediados de los 60 que introducir la droga en los estados unidos es muy importante para la lucha revolucionaria para debilitar el imperio eso lo decían ellos abiertamente esa era la justificación y esa fue una de las razones por las que Chávez nombró a Diosdado presidente del fondo para la revolución y con eso le dio la patente de corso primero para matraquear y para quitarle dinero a matraquear a todos los empresarios y para comenzar el negocio de la droga que comenzó con Rodríguez Chacín con el pollo Carvajal y con Diosdado y la razón que le decía Fidel Castro a su gente más cercana tengo la grabación de su gente más cercana por cierto como sea alguna de ellas que se fue que huyó porque ellos también utilizaban la droga inclusive muy importantes narcotraficantes se refugiaban en Cuba exactamente bueno pero creo que ya tenemos a Berenice Gómez en la línea Berenice buenos días adelante estamos conversando amigos oyentes con el coronel retirado Julio Rodríguez Sala y la entrevista la estamos haciendo con Iván Ballesteros Daniel Lara Faría y ahora Berenice Gómez que se integra ya que el teléfono e internet nos lo permite adelante Berenice sí con los buenos días a todos y cada una de las personas que están allí en el programa yo quería recordar básicamente el día de hoy se cumple otro aniversario del Caracazo eso será nuestro editorial perdón ese va a ser nuestro editorial por cierto bueno disculpa me parece muy bien y disculpa que aborde este tema pero tiene que ver con el entrevistado porque el entrevistado no dio al Caracazo ni fue partida o sea fue artífice del Caracazo pero el Caracazo fue una cantidad de saqueos que sucedieron desde de Guatira y Guarenas hacia Caracas que no se reprodujeron en el resto del país que trajo una cantidad de muertos hubo cuatro días de muertos fue un carnaval extrañísimo un fin de mes extrañísimo el año bisiesto etcétera en donde los automercados estaban cerrados el dinero no valía nada ajá hubo una cantidad de muertos civiles al final de cuentas la fuerza armada tuvo que salir a reprimir a hacer salvoconducto cuando ya la cantidad de saqueos era insoportable en lo que participaron algunos medios de comunicación en donde invitaban al saqueo porque yo era reportera y lo cubrí aquí entra la pregunta para el entrevistado quizás Iván Ballesteros que era oficial también de la Fuerza Armada Nacional técnico de la Fuerza Aérea se dice y parece que Ítalo del Valle Aliegro tiene los documentos pero lo han golpeado tanto y lo han maltratado tanto que no lo saca que eso fue una cosa orquestada por la gente que iba después a sacar a Chávez como Freddy Bernal que era de los pantaneros y era del grupo Z y que todo fue organizado de manera que Chávez cada vez que podía celebraba cuando los venezolanos y los caraqueños sobre todo conmemorábamos el dolor de la cantidad de muertos por ejemplo en el 23 de enero y en los barrios marginales en Coche en el Valle en donde la Fuerza Armada tuvo que sacar los tanques de guerra con puntos 50 disparar y matar a mucha gente para tener a la gente encalmada y dentro de la casa después de 4 días de saqueo horrible es cierto ustedes tuvieron alguna oportunidad de ver informes de inteligencia que contaran que esa matanza fue la primera gran matanza de estos bandidos del chavismo y del madurismo y del castrismo esa es mi pregunta gracias buenos días placer saludarte efectivamente mira nunca se va a saber cuantos muertos hubo en el Caracaso fue una masacre realmente y una masacre porque simplemente las Fuerzas Armadas en Caracas no estaban preparadas para una explosión social como la que hubo ahora bien el origen de la explosión social debe recordar las políticas económicas de Carlos Andrés Pélez sin tomar las medidas o políticas sociales adecuadas eso fue lo que trajo el Caracaso y evidentemente pues eso fue una combustión instantánea pero una combustión instantánea sobre la que se montó rápidamente se montaron rápidamente los grupos insurgentes en Caracas en las barriadas de Caracas y efectivamente pues dentro de ellos estaba Freddy Bernal que siempre ha sido un delincuente y así un robobanco y un estimulador de la violencia Román Chalbó en su película financiada por el gobierno ya de Hugo Chávez Fría porque esto se dio con Carlos Andrés Pérez el Caracaso de Hugo Chávez Fría en esa película dijo que había sido justamente los revolucionarios del 4 de febrero y demás y Chávez Fría y compañía quienes organizaron el Caracaso que fue un triunfo de la revolución eso lo dijo este hombre Román Chalbó yo les puedo decir porque estaba en la escuela superior con Chávez y viví con Chávez y tuve a Chávez 3 años en la academia militar y después 15 años en la carrera militar junto con él porque él era blindado inclusive estuvo en la contraguerrilla conmigo en los batallones de cazadores y conocía muy bien cuál era su pensamiento de hecho él no era el jefe del movimiento el jefe del movimiento era Arias Cárdenas por eso Arias Cárdenas siempre nunca se lo perdonó nunca se lo perdonó siempre conspiró contra Chávez y se aliaba con Chávez cuando le convenía pero efectivamente muchos de esos militares participaron en esa revuelta e instigaron a muchos grupos de la población pero fíjense el ejemplo más palpable cómo muere Felipe Acosta Carles Felipe Acosta muere a mano de un grupo de delincuentes eso fue en febrero del 88 en el Caracaso y Felipe era uno de los líderes del MBR del movimiento revolucionario 2000 que era el que manejaba Hugo Chávez y Francisco Arias Cárdenas junto con otros compañeros míos y otros compañeros de Chávez y que efectivamente pues se aprovecharon esas circunstancias y posteriormente ya en el poder el que está en el poder Berenice tú lo sabes muy bien es el que escribe la historia el que triunfa es el que escribe la historia y ellos han pretendido hacerle ver a la gente de que ellos generaron el Caracaso mentira ellos se montaron sobre el Caracaso el Caracaso fue una acción espontánea y ellos le han tratado de sacar provecho y mira que se lo han sacado Daniel estás ahí Daniel Lara Faría estás en línea ¿no? aquí estoy pero por otro lado yo te voy a preguntar a ti Daniel Daniel quiero preguntarte ¿cuál fue la reacción de la dirigencia política venezolana después del Caracaso después de dos intentos de golpe de estado ellos reaccionaron ellos se pusieron a preguntar bueno ¿qué está pasando en Venezuela? ¿en qué estamos fallando? ¿no? y después del 4 de febrero y la primera los primeros aplausos y maravillas de la gente por un desconocido que se llama Chávez Frías porque era un desconocido y apenas habló unos segundos ellos no se sentaron a ver ¿en qué estamos fallando? bueno es que lo que decía el gran debate que hay sobre que el 11 de abril hubo un vacío en el poder o un golpe de estado yo creo que lo podríamos definirlo en una frase que engloba muchísimo más porque no solamente introduce al 11 de abril sino al 4 de febrero el 27 de noviembre y el 27 de febrero lo que tenemos en Venezuela desde hace muchos años es un vacío de país no un vacío de poder y lamentablemente aquí se nos olvida que ese 27 de febrero que hoy se cumple una llamada lo primero que ocurrió fue antes que la gente aplaudiera a gente conocida que era Hugo Chávez aquí se aplaudió y los que tenemos memoria lo sabemos se aplaudió la acción militar que se hizo el 27 de febrero para restaurar el orden y ahí para el Valle Alegro ministro de la defensa para entonces prácticamente se le convirtió en presidencial en el orden que había puesto orden en el gran desorden entonces de gran planteamiento aquí más que hablar de lo que dijeron los militares o lo que dijo la clase política de Napoleón y a los que nos escuchan es que es lo siguiente que los militares no si la fuerza armada no sirvió para contener el desorden del 27 de febrero sin asesinar gente si la fuerza armada no sirvió para parar el movimiento militar traicionero del 4 de febrero del 27 de noviembre y tampoco sirvió para restaurar el orden constitucional el 11 de abril y no sirven hoy para defender a la gente ni siquiera para defender la frontera para que no sirven las armas vamos a eliminar ese de una vez y de alguna vez y de alguna vez acabamos con la desorden militar que lamentablemente ha acabado con este país bueno ¿qué pregunta tienes para el coronel retirado Julio Rodríguez Salas? bueno me gustaría preguntar eso con todo el respeto nosotros nosotros tenemos necesidad o sea la la fuerza armada tiene un saldo positivo que mostrarle al país después de lo que ocurrió en los 20 años de un gobierno que se ha identificado bueno mira después de después de estos 18 años 19 años que han pasado ¿verdad? donde prácticamente toda la cúpula militar todos los generales han sido promovidos por este por este este grupo de delincuentes y donde realmente los valores que existen por ejemplo en la Guardia Nacional para ascender o para ocupar determinados cargos está basado en la cantidad de toneladas de droga que mueven mientras más toneladas de droga mueve tienes más poder y tienes más posición entonces realmente pues las fuerzas armadas se han deteriorado de una manera total casi total sin embargo dentro de las fuerzas armadas nosotros siempre hemos tratado de mantener una relación y hemos conseguido que grupos de oficiales subalternos y oficiales superiores que prácticamente nacieron con esta disque revolución están totalmente contrarios a las fuerzas armadas contrarios a la cúpula militar y prácticamente han sobrevivido porque lo que han hecho es un curso de sobrevivencia porque en este momento el narcotráfico o los oficiales de Cuba ¿verdad? y los militares cubanos y aparte de eso los grupos de inteligencia que están que son de este grupo de delincuentes que persiguen a los militares que impiden que ni siquiera un militar en un cumpleaños celebrar un cumpleaños haya más de más de tres oficiales porque ya entonces están conspirando y hayan salido de lo de lo de lo más de los más destacados y de los más granados de las fuerzas armadas para impulsar a los golpistas del 92 y para y en donde realmente el mérito no está en la capacidad de las fuerzas armadas sino en la lealtad que tengan la lealtad perruna que tengan con el gobierno sin embargo señores nosotros tenemos un gran bastión y una fuerza moral dentro de las fuerzas armadas y tenemos un grupo de oficiales y estamos trabajando con un grupo de oficiales que todavía o que no todavía que mantiene o que tienen un grupo de valores de principios y valores democráticos y que están dispuestos a enfrentarse y a colaborar con una intervención militar desde afuera porque definitivamente la solución de acuerdo a las circunstancias actuales y de acuerdo a los indicios y de acuerdo a la inteligencia que nosotros manejamos no es de adentro la solución es de afuera y está basada precisamente en la fuerza externa que va a tratar de hacer la operación quirúrgica para extraer a este grupo de delincuentes y se va a apoyar con este grupo de oficiales que una vez que vean que existe un apoyo que vean que existe una fuerza con la cual ellos pueden trabajar se van a plegar a esa fuerza y van a hacer ellos mismos van a ser presos a todo este grupo de delincuentes multimillonarios por la corrupción y por la droga que lo más probable es que desaparezcan de un día para otro y existe dentro de todo este proceso social de tanto de la sociedad civil como de las fuerzas armadas algo que yo llamo siempre la onda explosiva del éxito que eso significa que al día siguiente no vamos a conseguir un chavista pero ni de remedio porque o se esconden como ratas como lo hicieron el 11 de abril o huyen con todos sus millones al exterior por cierto que una de las preguntas es que pasaría con los militares que traicionaron al país una de las preguntas por Twitter lo que tiene que pasar y lo que va a pasar necesariamente va a ser la ejecución por parte del brazo de la justicia que se tiene que imponer una fiscalía general de la república que persiga no solamente a los delincuentes sino a los capitales que se han robado ¿verdad? y que no solamente actúe en el ámbito civil porque si nosotros nos podemos revisar el gabinete actual de la delincuencia organizada que está en Miraflores prácticamente la mitad del gabinete es de militares y no solamente que son de militares sino que son los que manejan todas las finanzas y toda la economía del país entonces todos esos militares todas esas personas van a ser objeto de la justicia que no solamente nacional sino internacional los que cometieran crímenes de lesa humanidad se verán en la haya los que cometieran crímenes de delincuencia organizada serán juzgados de acuerdo a la convención de Palermo y todos los instrumentos jurídicos necesarios para realmente adecentar durante un gobierno de transición a el país para poder sentar las bases mínimas indispensables para despegar nuevamente nuestro país nuestra economía nuestra industria y nuestra sociedad civil bueno antes de finalizar esta conversación con el coronel reiterado Julio Rodríguez Sala nuestro agradecimiento Iván Ballesteros a Berenice Gómez y a Daniel Lara Farías por su intervención algo más que decir porque yo creo que la gente lo que quiere saber es qué se puede hacer ahora o qué se está haciendo ahora que se pueda decir claro está lo primero que hay que hacer es dentro de toda esta esta acción es unificar una de las cosas que nos ayuda y que ayuda al país es unificar el discurso de establecer de una manera definitiva que el gobierno de Venezuela es un grupo de delincuentes en el poder que tienen secuestrado al país y que están matando al país de Andrés eso no está claro eso no está claro no está claro todavía mucha gente habla de elecciones todavía de que si se dan las condiciones cuáles condiciones señores no ese gobierno tiene que salir usted no puede negociar con delincuentes si usted negocia con delincuentes usted se está poniendo al nivel de ellos entonces hay que primero sacar ese grupo de delincuentes y después vamos a a tu gobierno de transición a crear las condiciones objetivas mínimas indispensables para poder reiniciar una vida republicana usted no cree que el rey falcón y el otro el cura o no se que es el predicador lo que sea el pastor están haciendo los juegos a como se llama al régimen mira él no cree o no y deja de creer en las elecciones que al régimen le conviene unas elecciones con a alguien que supuestamente es de oposición mira simplemente estos jóvenes estos actores y que políticos son unos títeres pero con una intervención militar y con un gobierno de transición en Venezuela no van a quedar títeres con cabeza bueno muchísimas gracias entonces les habla la formación para que nos sintonicen a través de AM estéril todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio también todos los días 4 veces al día de lunes a viernes en tal día como hoy en diferentes horarios en la mañana y en la tarde y los fines de semana sábado y domingo desde las 3 de la tarde y hasta las 6 en nuestro programa de todos los años gente en ambiente lo mejor de nuestra vida AM Nuestro país más cerca de ti con AF estéreo descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store escucha tus programas de humor noticias deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo AF estéreo tu país más cerca de ti de la radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!